Es uno de los libros que han quedado muy poco, un libro que está autografiado por Eva de Duarte. Fue editado en el año 1951 por Manuel de Penera de Silva. Y bueno, es un ejemplar que ha quedado y yo lo conservo de un orgullo para mí. Más que nada porque es un libro que pertenece a nuestra cultura y ha dejado unas huellas, más allá de las críticas, ya que ha tenido o no, pero no hay que quitar que pertenece a nuestra cultura. Y marca un ícono en la historia de la política argentina. Hablar del contexto en que este libro fue escrito, la importancia de la implicación de la mujer en la actividad política en aquellos años, estamos con una cuestión muy incipiente. y también la intencionalidad que tiene un poco este texto, que por allí genera quizás la mayor controversia o la mayor confrontación en la sociedad, ya que se sugiere, o en algunos casos es la sugerencia un poco más fuerte, de incluirlo como lectura obligatoria en el nivel primario del sistema educativo argentino. Eso genera alguna suerte de controversia o rechazo de algunos sectores. Era una sociedad culturalmente muy dividida. Justamente, ¿cuál fue el impacto que tuvo en su momento la salida de este libro? Y como decían en la charla, en la reseña, esta primera tirada de 300.000 ejemplares. Claro, ahí está la cuestión de difundirlo, o sea, la divulgación, y por otro lado, esto de hacerlo llegar a todos los lugares del país, o sea, que todas las escuelas del país estuviesen. El impacto es muy fuerte y, como te decía, Ruiz, genera estas dos cuestiones, la aceptación o el rechazo. Y finalmente, lo que sucede después con este libro, que es la prohibición, y en algunos casos, por eso el tema del ejemplar es importante, porque no son muchos los ejemplares que pueden haber quedado. O sea, desde la prohibición y la quema, inclusive a veces, esto que te decía, la quema por sus propios propietarios, en el sentido de no correr riesgo, porque más allá de las escuelas, hay personas que lo han comprado o lo recibieron. Estas personas, individualmente, por ahí lo pueden haber quemado con una suerte de autoprotección frente a lo que es la proscripción del peronismo en los años 50, al final de los 50, 60. Justamente fue uno de los ejemplares que fue quemado aquí en la universidad, que formaba parte de la biblioteca, hoy tiene un sentido especial volver a hacer una reseña, volver a traer una primera edición aquí en la universidad. Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que más allá de las cuestiones político-partidarias, es un documento histórico que de alguna manera permite interpretar una época de nuestra historia.